Hola Noelia, soy Majo de tu club de fans. Te mando un abrazo muy fuerte desde Valencia. Que sepas que se te echa mucho de menos, pero sé que algún día volverás habiendo conseguido todo lo que te mereces. Eres muy grande. Por cierto, cuando vuelvas te espera una paellita de toro. Besitos, guapa. Hola Noelia, nada, solo felicitarte por tu nueva andadura y conquista de la Ciudad de México. Y nada, no tenía duda que llegarías allí y que vas a triunfar. Eso es por descontado. Un abrazo muy grande y nada, que te echamos de menos aquí desde la terreta. Un beso. Noe, guapa, qué decirte que no sepas. Eres muy grande. Tus sueños son los nuestros. Adelante, sigue cumpliéndolos. Te echo muchísimo de menos. Te quiero mucho. Besitos. Hola Noelia, creo que no es necesario decir quién soy. Me conocerás enseguida. Solamente mandarte un saludo en este día y decirte que es muy difícil la distancia, pero que de una manera u otra siempre te tengo presente, estoy contigo. Y mandarte toda la fuerza del mundo para que sigas con todos los éxitos que tienes hasta ahora y los que vas a tener por tu lucha constante. Te admiro y te quiero muchísimo. La mamá está siempre contigo. Te mando un fuerte abrazo y espero que nos podamos ver pronto ahí o aquí. Te quiero mucho. Nena, 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 tira ya para casa que tengo aquí mismo ya preparado el jamón, el morro, la tortilla de patata y estoy a puntito de echar el arroz ya en la paella. Venga, que te esperamos con los brazos abiertos y el corazón más abierto todavía. Que te queremos con locura, Noelia, que estamos muy orgullosos de ti y que nos encanta echarte de menos por esto, porque estás repartiendo amor y arte como solo tú sabes hacer, pues ahora por México y seguro que dentro de muy poquito por todas las partes del mundo, porque eres más que grande inmensa. Sabes que estás con nosotros cada momento, en cada escenario, en cada mesa un domingo y en cada copita de vino. Estás siempre, cariño, porque te queremos muchísimo. Te mandamos un beso enorme y te esperaremos el tiempo que haga falta, porque en realidad tú nunca te has ido. Un besote muy fuerte, Noelia. Nos acordamos mucho de ti. Un abrazo muy fuerte para ti. Desde la Casa del Artista de Valencia, Paco y Tere. Hasta siempre. Hola, Noelia, preciosa. Soy Sandra, la venezolanísima que te quiere, que te admira, que te respeta, que te apoya. Que pocas palabras, porque te las digo siempre, lo mucho que vales, como artista eres inmensa y como persona eres infinita. Te quiero muchísimo y te deseo lo mejor del mundo y que sigas así, en la cresta de la ola, como la espuma, para arriba, arriba, arriba. Te quiero. Un besote. Mi querida niña, mi princesa de cuento real, eres grande, muy grande. Y nos engrandeces con tus triunfos a todos los que hemos seguido tu carrera y tenido el placer de compartir contigo escenario y, sobre todo, camerinos contigo. Porque, además de artista, te hemos conocido como la gran persona que eres. Eres nuestra bandera de todos los artistas valencianos. Sé que has tenido que dejar por el camino demasiadas cosas por perseguir tus sueños. Pero es el precio que los animales escénicos como tú tienen que pagar para conseguir estar en lo más alto. Pero no te preocupes, monica mía, los que te seguimos y te admiramos, estaremos siempre aquí, apoyándote, alegrándonos de cada paso hacia adelante que das y esperándote para que, cuando vuelvas, darte un gran e inmenso abrazo de oso y para llenarte todos esos sonidos del silencio que, como dice la canción que te he puesto de fondo, te acompañarán muchas veces en tu vida. Llénalos con las voces de todos los que te queremos. Un beso, princesa. Hola, Noelia. ¿Qué tal? Soy Fran, ¿te acuerdas? Fui bailarín tuyo hace tres años, en la temporada de verano. Y nada, que era para saludarte, para enviarte un montón de abrazos, un montón de besos. Que me acuerdo muchísimo de ti también, aunque no hablemos mucho y estamos lejos, pero que me acuerdo. Y siempre les hablo a todo el mundo de ti y a mucha gente cuando voy a trabajar en algún sitio nuevo. Y nada, que espero verte muy pronto y si no, es porque estás allí, estás triunfando mucho y estás trabajando mucho. Que te lo mereces porque vales mucho y eres muy grande. Estés donde estés, siempre vas a ser muy grande. Y nada, espero que te vaya todo muy bien, ¿vale? Un fuerte abrazo desde aquí, desde Benidorm, del Molino de Benidorm. Y nada, que vaya muy bien y muchísimos besos, ¿vale, cariño? Venga, un fuerte abrazo. Hola Noelia, esposa mía, que soy Josema. Que nada, te mando este audio para desearte que sigas triunfando como lo estás haciendo y cosechando muchos éxitos. Y decirte que aquí se te echa mucho de menos, que a ver si te pegas unas vacaciones y te escapas un poquito por aquí. Y que tenemos muchas ganas de chucharte, abrazarte y darte muchos, muchos, muchos besos. Que te quiero mucho, guapa. Un besito. Hola Noelia, desde San Antón te mando un trocito de mi corazón. Un beso muy grande. Tengo ganas de verte. Hola Noelia, como siempre, gracias por tu voz. Te envío un saludo y un fuerte abrazo deseándote lo mejor desde Massama Grey, Valencia. Besitos. Hola Noelia, ¡ay, qué ilusión me hace hablar contigo! Mira, cualquier día, cualquier día sería bueno para mandarte un beso. Pero si cabe hoy, que es el Día de la Mujer, mucho más. Porque, bueno, nosotras nos conocemos ya mucho tiempo, desde que éramos unas crías. Y a la vista está que siempre te sobró el talento y la belleza. Pero tú la acompañaste de ser una mujer trabajadora desde el principio, Noé. Pues decirte, cariño, que te echamos mucho de menos. Que sabes cómo somos, que cuando tenemos las cosas no las valoramos y cuando no están, uff, pues me encantaría irme ahora a tomar una vaca o cola contigo. O perdernos en un pueblo de estos de Cuenca. Que eres una mujer estupenda en muchos sentidos, en casi todos, en un montón de facetas de tu vida. Que se te quiere mucho y que se te extraña mucho, mucho. Hola, Noelia. Quería decirte que por aquí, por España, se te echa mucho, mucho de menos. Y nada, que me alegro mucho cada vez que veo todas tus publicaciones, lo bien que te va, lo bien que te lo pasas. Y verte tan feliz y contenta. Así es que sigue adelante y muchos besos desde España y aquí te seguimos esperando. Hola, querida amiga Noelia Zanón. Bueno, quería saludarte, aprovechar esta entrevista para decirte lo que tú ya sabes demasiado bien. Porque, entre otras cosas, estamos en contacto casi diario con este invento del WhatsApp y decirte que sigo pensando de ti lo mismo. Que eres un valor bestial en el campo artístico y que tienes unas posibilidades tremendas. Y uno de los valores más importantes que tienes, además de tu capacidad artística, que es casi, casi, casi indescriptible, pues es tu tesón. Tienes una fuerza interior que es digna de llevar a ejemplos de libro. Pero eres muy grande, te quiero mucho, eres muy buena amiga mía, te quiero mucho, te conozco desde pequeñita y siempre has sido una gran persona. De artista no te voy a descubrir, ya he dicho muchas cosas. Te quiero. Un beso, Ale Rubio. Hola, Noelia. ¿Qué te puedo decir yo que no te hayan dicho antes? Yo te deseo salud, fuerza y esperanza. Y en dos palabras, eres impresionante. Te queremos mucho. Hasta pronto, Toñita. Hola, no, 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 soy Manuel Herrera. Te mando besos. Un saludo desde Plena Maragentada. Hola, Noelia, ¿qué tal? Espero que bien. Besos de María Pilar. Hola, Noelia, soy Vane. Me alegro mucho que te vaya todo tan bien. Un saludo de parte de Mire y mío. Y nada, a ver cuando te vemos por aquí, por Valencia, que te echamos de menos. Un besazo muy fuerte, guapa. Besitos. Bueno, mi niña bonita, que sabes que eres mi niña bonita, que sepas que aquí te echamos mucho de menos, que lo sabes. Pero que los que bien te queremos sabemos que allí estás mejor que allí, porque allí se te valora como se te tiene que valorar y allí se te mira como se te tiene que mirar. Que te mando el beso más grande del mundo. Muy grande, muy grande. Creo que no llego a tiempo porque esto era para el martes por la noche. Pero aún así, si no te llega, espero que te lo mande, Noelia. Te quiero mucho, mucho, Noelia Zanón. Te quiere mucho esta Lola Viar, que te admira como artista, pero que te adora como persona. Un beso muy grande, vida mía. Hola, Noelia. Soy Laura Dalmasera y te quiero mandarle un abrazo. Por eso sé que estás con el compañero y amigo Vicente en una esplenda entrevista y un día muy especial para nosotras. Es nuestro día. Un abrazo, campeona, trabajadora desde aquí, desde España, para México, con mucho cariño. Un besito. Hola, Noelia, cariño. Soy Ramón Rosa. Nada, te dejo aquí esta notita de voz para decirte lo que ya sabes, que te quiero mucho, que te aprecio mucho, que eres una gran artista, pero mejor persona todavía, si cabe. Y que te esperamos aquí, en tu casa, en Valencia, con los brazos abiertos y con muchas, muchas ganas de volver a disfrutar de tu arte. Un beso muy fuerte y hasta pronto. La emoción haber nacido aquí, haber crecido aquí, entre flores y azar, donde el amor de las fallas le vi y alegre para ti. La emoción haber nacido aquí, te lo voy a cantar. Y dicen que en el Mediterráneo se ven brillar, torres como las de Serrano y las de Cuar. Dicen que desde el Miguelete se oye cantar, mal amaré desde San Pará. Valencia mía, Valencia tierra de melodía, siempre he de recordar tus grandes mascletas, que junto a la señora yo he de guardar. Valencia mía, Valencia mía, Valencia tierra de melodía, musa de mi canción, yo grito con pasión, visca, visca Valencia mi gran amor. Valencia mía, Valencia mía, Valencia mía, Valencia mía, Valencia mía, attend planes. Cuentan que la lófera duerme sin descansar, porque es el sol de Valencia su fiel guardián, dicen que en la vieja barraca perdurarán las botas de nuestra alba. Valencia mía, Valencia mía, Valencia tierra de melodía Siempre he de recordar tus grandes mascletas Que junto a la señora yo he de guardar Valencia mía, Valencia mía, Valencia tierra de melodía Musa de mi canción, yo grito con pasión Visca, visca Valencia, mi gran amor Valencia mía, Valencia mía Valencia tierra de melodía Siempre he de recordar tus grandes mascletas Que junto a la señora yo he de guardar Valencia mía, Valencia mía Valencia tierra de melodía Musa de mi canción, yo grito con pasión Visca, visca Valencia Visca, visca Valencia Visca, visca Valencia, mi gran amor Musa de mi canción, yo grito con pasión Volente a disagree con lo que hace